La oficina del Alguacil del condado de San Juan reportó la tarde del viernes la caída de un avión pequeño que había estado fuera del radar desde la noche anterior y que fue encontrado dentro del territorio de aquel condado. Las cuatro personas que viajaban en la nieve fueron identificadas como Bill Kaup, de 64 años, y quien era el piloto del avión, Clint Kaup, de 28 años de edad, Tim Mueller y Ron McKenzie, de 28 y 66 años respectivamente. Todos ellos eran residentes de la ciudad de Alberta, en Canadá, y habían viajado a Nuevo México para probar una nave que uno de los fallecidos estaba interesado en comprar y fue cuando ya iban de regreso a Canadá que el accidente sucedió. La Administración Federal de Aviación ya está investigando que fue lo sucedido.